Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la información deportiva, como siempre, a través de JJ en la jugada. Pues bien, comencemos con la práctica deportiva, pero hablemos, eso sí, de lo que son los atletas de la ciudad de Buenaventura. Lo que se viene para esos atletas, para esos campeones que trabajan a diario para ser grande y lo mejor es ser parte de Selección Valle y también de Selección Colombia. ¿Qué hay en el atletismo de la ciudad de Buenaventura? ¿Hay eventos? ¿Hay campeonatos para ellos? ¿Sí o no? En este momento vamos muy bien, estamos trabajando con miras a un Open Nacional en la parte para atletismo y a la parte, la Copa Nacional de Lanzamiento. ¿Cuándo es el evento? El evento del Open está para ahora, para marzo, 5, 6, 7 y 8. Y la Copa de Lanzamiento está para el 5 de abril. ¿Seguimos siendo fuertes? ¿Estamos bien en lo que corresponde al atletismo en Buenaventura? Como siempre, estamos dándolo todo, los muchachos se esfuerzan mucho y estamos ocupando muy buenos lugares en la parte de la Selección Valle y la Selección Colombia. ¿Cuántos deportistas en ese momento están practicando el atletismo? En ese momento tenemos alrededor de 90 a 100 deportistas practicando la parte del atletismo, desde infantiles hasta mayores. Para el Open, para ser mi mejor marca. Y bueno, para ser mi mejor marca, seguir adelante, para ir allá desde el Open, ser el mejor de... ¿Se están preparando bien? Sí. Cuéntenos, ¿cómo ha sido la preparación? Pues mi preparación es ser el mejor de la Selección Colombia y bueno, pues como ser el mejor, ser el buen triunfante y ser el mejor de 2020. Bien que la gente está haciendo deporte, personas adultas vienen aquí al Polideportivo del Barrio del Cristal a hacer práctica deportiva muy temprano y eso es importante para estar bien de salud. Pero también hay que decir algo, que la pista de atletismo necesita algunos arreglos, necesita algunos detalles. Entonces, si me apresura, hay que levantar ya la pista de atletismo. Una de las personas que cotidianamente permanece aquí en el Polideportivo del Cristal y para beneficio de todos nosotros, lo utilizamos todos los días. Pero hemos tenido los inconvenientes, ya han habido accidentes por causa del mal estado de la pista, causándole lesiones a las personas que mantenemos aquí utilizando este espacio. Esperamos que pueda haber una pronta atención para este conveniente que tenemos aquí en nuestro sector. La información deportiva llega a su final con JJ en la jugada, como siempre, al pie del cañón. Buenaventura tiene que estar limpia y bonita. No rasguen basura al piso porque Buenaventura es un paraíso. Y recuerden todos, duro con el problema y suave.